hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de setiza edu en esta nueva oportunidad enfocaremos nuestra atención en la pixie cam de churn lab el cual permitirá dar visión artificial a todos tus proyectos de electrónica por medio de procesamiento de imágenes en tiempo real te invitamos a que sigas observando este vídeo y le saques provecho aprendiendo sobre este interesante dispositivo la pixie cam es un módulo de visión artificial que cuenta con el procesador de doble núcleo nxp lsp 43 30 a 204 megahertz y un sensor de imagen omnivision o v 97 15 con un lente de un cuarto de pulgada y con un tamaño de arreglo activo de 1280 x 800 píxeles esta cámara de alto procesamiento permite obtener parámetros vía uart spi y 12 señal digital o análoga además de contar con un puerto usb y por si fuera poco tiene también salida directa a dos servomotores permitiendo realizar la clásica aplicación de pan antip pero en sí que es pixie cam es un poderoso sensor de visión que se encarga de analizar la toma de imágenes a través de su cámara para posteriormente filtrar y entregar parámetros que sólo sean de interés al usuario desarrollador tiene la capacidad de procesar y enviar más de 6.000 objetos detectados por segundo esto quiere decir que puede detectar 135 objetos por cuadro la pixie cam procesa 50 cuadros por segundo este módulo como lo habíamos mencionado anteriormente cuenta con varios protocolos de salida ayudando al usuario a utilizar el que mejor sea conveniente acorde las demandas del proyecto cada protocolo de salida se puede definir en el piximon un programa de computadora que también permite apreciar lo que la pixie cam está viendo en tiempo real y configurar otros parámetros como las formas y colores el piximon puede funcionar en linux mac os y windows enseñar a la pixie cam a definir los objetos que debe detectar es tan fácil como presionar un botón es así de simple tan sólo es suficiente componer un objeto entre 10 a 20 centímetros frente a la cámara y presionar el botón podremos apreciar como la pixie cam ha definido el objeto a rastrear cuando el led rgb en el panel frontal se enciende según el color del objeto frente al sensor de imagen el programa piximon tiene a su disposición diferentes menús y configuraciones que ayudan a minimizar el ruido generado en el ambiente donde opera logrando así ajustar parámetros como iluminación colores escala de grises área de detección y muchos otros la pixie cam puede ser otra alternativa para la creación de aplicaciones donde se requiere el procesamiento de imágenes es fácil de integrar a proyectos en diversas plataformas y microcontroladores no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube para poder estar pendientes de nuestras próximas entregas en las que profundizaremos en cómo configurar y utilizar más dispositivos electrónicos